Una semana movida, se anunciaron pedidos nuevamente que iban a realizar, de hecho el legislador Rivero para tener un nuevo bloque aquí en la legislatura, usted ya había manifestado que no iban a haber más de los existentes después de las elecciones. Mire, en la gestión anterior y en las gestiones que fueron pasando, se fueron constituyendo distintos bloques. La gestión anterior arrancamos creo que con 6 bloques y terminamos con 13 bloques. La constitución de cada bloque en la legislatura, para que sepan los rionegrinos, para que sepa la señora, el trabajador que está mirando hoy las noticias, significa gastar más plata, significa poner más auto, significa pagar más alquileres de oficina para los legisladores, significa poner más secretarios, significa poner más asesores y no estamos dispuestos a despilfarrar los recursos de los rionegrinos. Los impuestos que pagan todos los rionegrinos, desde el trabajador, desde el albañil hasta el profesional más encumbrado, es para sostener la educación, la salud, la seguridad en la provincia de Río Negro. Y esto nosotros habíamos asumido, ese compromiso con Carlos Soria y Alberto Bretinec el 10 de diciembre, lo volvimos a reafirmar el 3 de enero y en marzo, con la actual constitución del bloque del Frente para la Victoria, los 30 legisladores, volvimos a reafirmar que no vamos a permitir que se abra un nuevo bloque en la legislatura. Si hay separación, cada uno deberá afrontar los gastos que debe afrontar, yo no voy a poner, no voy a despilfarrar los dineros de los rionegrinos en estas cuestiones de abrir un nuevo bloque, porque es un compromiso y lo vamos a respetar. Así que luego habrán decisiones políticas que tomarán quienes tal vez no compartan las acciones de gobierno. Bueno, quienes hasta ayer compartían las acciones de gobierno y ellos no las comparten, bueno, sabrán por qué no las comparten, pero de ninguna manera vamos a autorizar administrativamente los bloques a los efectos de que se siga sumando gastos a la legislatura. Yo en estos 8 meses que llevamos al frente de la legislatura, en comparación de los primeros 8 meses del año pasado, de la gestión anterior, en estos primeros 8 meses de mi gestión, llevo ahorrado prácticamente 9 millones de pesos.